La Guaracha del Salón Pedro, Pablo, también tu René Demuéstrala a la chamaca como lo tienen que hacer Demuéstrala a la chamaca como lo tienen que hacer Así, bien despacito Como si fuera en un avioncito Que bien se va con su meneíto Lo baila el pobre, lo baila el rico Y dice Linda melodía para ti Bailalo, bailalo Bailalo, bailalo Bailalo, bailalo Bailalo, bailalo Bailalo, bailalo Bailalo, bailalo Como lo bailo yo